Hola, soy Alex Vázquez y muchas gracias por contactar a los expertos en casas nuevas. Conocemos el inventario, las compañías constructoras y sabemos cómo negociar el mejor precio en su casa nueva. Antes de empezar a comprar, necesitamos su carta de preaprobación. Hoy tenemos a un invitado especial. Adelante, Iván. Gracias, Alex. Hola, soy Iván Cimental, prestamista de Movement Mortgage. Haga clic en el link para ver qué se necesita para obtener préstamo de su casa. Cualquier pregunta, déjenlo saber, por favor.